yo dije que voy a dejar de revisar y buscarlo ya esta ya lo dejé de buscar yo dije dejemos de buscarlo si si adelante 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 nos fuimos nos fuimos nos fuimos solo es un coche solo es un coche si 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 No amigos, what? What? Nos vamos, nos vamos, nos vamos El Trats, el Trats, que se cambie el lugar Yo no lo tengo, el Trats se fue solo Se cambia, cambia Ese Alamonatin ese de... Sí, el que conocimos a vos Alamonatin, alamonatin que conocimos a vos Dale Ehhh Estamos todos bien Estamos todos bien Sí, sí, sí Que tiene los santos, amigo Nosotros andamos yendo a carrera de la fuente Sí, lo perdimos, lo perdimos Amigo siendo su auto, tranquilo Que si tienen armas largas No me pueden pinchar Son un Stratum, un Sultan Y otro auto creo que eran Sí, no sé, amigo, pero No sé, lo estoy perdiendo No pueden pinchar porque deben tener armas largas, amigo Ah, un Tempesta Y nos han dicho que nos bajemos Y que no rompan la bola Pinchan con armas largas, WTF Ahora no pinchan ruedas porque tienen armas largas, ¿no? Sí, nos están pinchando igual, así que Se chocó, se chocó ¿Ah, están pinchando? ¿Quién pitea el Mogólico? ¿Qué? Amigos Me están piteando Chupabrga de mierda Sí, sí, nos están piteando, lo es asqueroso Amigos, me están chocando con el auto de mierda Estoy de acá casi no yo. Tranqui, tranqui, rey. Ya toman muchísima distancia. Escóndense en el barrio, no sé. Guarden los autos, todo. Guardenlo. Necesitamos tener una casa en otro lado. No sé dónde, pero necesitamos tener una casa en otro lado. La pizzería, yo qué sé. Y bueno. Se bajan, es que cuando me pitearon me choqué. Nosotros lo encontramos todos los días. Me picharon los mobólicos. Si no cazan una, no cazan una. No cazan una. Amigo, ¿qué es ese rafagazo? What the fuck? Ya como caigo Wicked. Pon el toto, vámonos tú. Venga, no, toto. Ay, me pincharon, hermano. Dale a la izquierda, de vuelta ya. No guarden el auto, no guarden el auto. Por si acaso. Se chocan entre ellos, amigo. Ay, amigo, no. Auto de mierda. Dices que le necesitas ayuda, weón. Amigo, no. Si nos roban, que nos roban a nosotros dos nomás. Ya fue. Claro, que nos roban a nosotros dos ahí, listo. Va a estar ahí dando vueltas por ahí, así que... Necesitamos comprar una casa en otro lado, amigo. Y tener otra casa que sepamos solo nosotros. Sí, sí. Ya ese barrio o... Nada, casi la mayoría lo saben. No sé por qué. Bueno. Ah, ¿cómo mierda hacemos? A ver, voy a tener que usar toda la... Esperá que estoy llamando a Koi, que me llamó y no. Preguntale si no puede venir a buscar. Estaba en Punga, recién no lo escuchaste pedir un AK, boludo. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Ahora sí. Hola, hola, bebé. Ahora sí. Eh... Koso, si querés pedir un AK, pedíla en más bajito porque te escuchó todo el pueblo, querido. Susurrá, susurrá por las dos. ¿Hola? ¿Kobi? Lo mataron a Koi. ¿Prepetime? Que si querés pedir... Te iba a molestar nada más porque te escuché pidiendo un AK, los gritos, boludo. Pero bueno, pasaron cosas. No sé. No pedí un AK. Dije, hay que darle un AK, nada. Bueno. Le voy a pedirme un pariente que necesito que tenga un AK. Ah, bueno, bueno. Eso. Vos, ¿cómo estás? ¿A quién estabas quebrando? A los morados, para variar. ¿Cómo que a los morados? ¿Qué estaban haciendo los morados? Nada, nos siguen de a día nosotros siendo dos, boludo. Eh, nadie en el barrio, tranquilo. ¿Están ahora dando vueltas? Sí. Bueno, todo rápido. Estamos, por paleta. ¿Paleto? Sí. O sea, del punto de venir. Eh, y nos siguieron a esta paleta. Sí, están con larga. Nos pincharon ruedas con larga. Uhhh, latas. Hablando de Roma. Nadie me calea, dale. Está bien. Los dos. Bueno, dale. Mira. De dar agua en la boca. Después nos caminaron. Estaban llamadas, los Toycore. Ahí está. En dos viene una. Uhhh. Qué magia. Cómo encuentran a la gente abajo de los puentes. Te quedás quieta. Ahí le mandó mi. Ahorita vamos contra el espalde y las paredes, amigo. Hagamos la cosa... Los morados. Acá... Acá... Mira tú. Ey, ven acá. Vos hermos de puta. Sí, ¿qué pasó? Yo no hablé contigo ayer y te dije que íbamos a dejar todo así y volviste a salir de zapa. Allá llegaron tus jefecitos otra vez. Y ¿sabes lo que me dijeron tus jefecitos? Que si te veía en la calle te hiciera mierda. Por esta de zapa. Yo no fui a tu barro ayer y te dije, vamos a dejarlo todo hasta aquí. Si ya aprendieron la lección, no hay por qué seguir viniendo a su barrio. Ah, no, pero vas y vuelves y le dices a tus jefecitos. Tus jefecitos van allá, nos visitan y nos dicen, háganlo mierda en la calle. ¿Vas a seguir de zapa o qué? ¿Es así que tú trabajas? Dime la razón por qué fuiste a hablar de nuevo con tu jefecito. No fuimos de zapa, nos preguntaron, simplemente contestamos. Tenemos la obligación de contestar. ¿Y no era mejor que hace calladito si ya yo te había dicho a ti? Tenemos la obligación de contestar, no podemos no contestarles. Ah, bueno, entonces, tu jefe dijeron que te volviera mierda en la calle. Ok, así que cada vez que te vea por la calle, es mejor que te guardes en tu barrio. Porque cada vez que te vea en la calle, te voy a hacer mierda. A ti y a los tuyos. Y esta vez si no, voy a decir, no, ya está listo, ya aprendieron la lección. Porque ya vi que no aprendiste la lección. ¿Dónde están todos, weán? Yo estoy en el techo azul. Revisaron la... ¿Qué? Perdón, no te escuché. Escuchame un segundo, vas a tu celular ahora mismo y me decís qué mierda dice el primer mensaje. Es que el último mensaje que tengo... El último mensaje que tengo con Ronan... No sé, tengo otro con Frenting... Con... En la calle no te quiero ver, oíste. Ve y te guardas en tu barrio. Amigo, es increíble la cosa que hacen estos hijos de remil putas. Es increíble, amigo. No, la SMG y el chaleco. Todos me sacaron. Hasta la comida me sacó la pelotuda. Escuchame, amigo, vengan a buscar al YouTube, porfa. Sí, bueno, ahora ya está, estos pelotudos no nos pueden tocar más. Así que vamos... Vamos a salir en Punga. Avisaron que nos ven en la calle y nos hacen mierda. Yo ya no tengo más ganas de salir, muchachos.